Y este fin de semana es otro fin de semana cargado de actividades culturales de cierre de años de disciplinas deportivas y en este caso en la localidad de Cerudino se va a estar realizando el Festival de Patín Artístico de Club Boca de Cerudino que va a tener lugar en el día de mañana a las 21 horas allí en el club. Nosotros estuvimos dialogando con la profesora. Así es, estamos a full practicando para el Festival del Sábado, así que estamos muy contentas, las chicas a full practicando. Hoy hicimos la prueba de trajes y ya el ensayo general para dejar todo listo para que el sábado salga impecable. ¿En qué horario el sábado, Angie? A las 9 horas los esperamos a todos acá en el salón del club. Es una noche de circo, así que esperamos todos que vengan con muchas ganas a disfrutar un show increíble. ¿Qué esperas de lo personal para vos? Mucho, espero mucho realmente. Es algo que venimos trabajando todo el año y las chicas están muy entusiasmadas, tanto las chicas como las mamás que hicieron un trabajo increíble y espectacular. Así que nada, estamos muy ansiosas y esperando con mucho entusiasmo el sábado, la noche del sábado. Por último, Angie, ¿una evaluación de lo que ha sido este 2022 aquí en Patín? Hermoso, un año hermoso. La verdad que las chicas han crecido un montón. Y bueno, es el primer año después de la pandemia de un festival. Si el año pasado hicimos una muestra, no fue festival con traje y con todo lo que conlleva un festival. Así que nada, tanto las chicas como yo, como las madres, estamos muy entusiasmadas y queremos que salga lo mejor posible.